A finales del siglo XIX, llegó a la ciudad de Veracruz una elegante y hermosa mujer de una rareza indescriptible. Nadie sabía de dónde provenía. Se sabía que era esposa de un conde de la corona española y que vivía en una lujosa mansión con tintes de palacio real. Tal construcción contaba con habitaciones lúgubres y misteriosas, pero su mayor secreto era un gigantesco pozo que albergaba enormes lagartos y cocodrilos. Esta bellísima dama, a la que llamaban la Condesa de Malibran, sufría por no poder conseguir hijos tras varios años de matrimonio. Igualmente, en esta ciudad vivía otra mujer, conocida por sus pobladores como una bruja de magia negra, razón por la que era un personaje muy temido. Sin embargo, esto no detuvo a la Condesa, quien acudió a pedirle ayuda para quitarse la maldición que creía tener. A pesar de vivir regularmente inmersa en la tristeza debido a su deseo incumplido de procrear y a los largos periodos en que su marido la abandonaba por cuestiones laborales, ella se hacía acompañar con frecuencia por diferentes hombres que eran de su agrado y que llegaban al puerto en las embarcaciones desde diferentes partes del mundo y así complacer sus deseos carnales. La hermosa mujer organizaba fastuosas fiestas en la que invitaba a una gran cantidad de gente al igual que a estos interesantes hombres. Dichas reuniones duraban hasta que llegaba el alba, momento en que su recinto quedaba en silencio y solo existían la Condesa y el desafortunado acompañante, el cual normalmente no volvía a ser visto. Por su lado la bruja seguía con sus rituales y malignas súplicas al diablo, para que, por medio de su fuerza, la Condesa pudiera realizar el más grande deseo. Gracias a esto ella quedó encinta, dando a luz al poco tiempo a un ser deforme. Se dice que era más bien parecido a un monstruo. Y resultaba insoportable su presencia, pues hacía sentir que había algo maligno en él. A pesar de esto, la distinguida dama seguía organizando fiestas, subsanando sus penas con apuestos invitados. Una noche fría y húmeda, el conde llegó intempestivamente a la casona y se llevó una desagredable sorpresa, al ver que su criado sostenía en los brazos a una pequeña criatura que perturbadoramente no alcanzaba a ser humano. Cuando se enterró del origen de aquel horripilante ser, inmediatamente buscó a su amada para confrontarla. Pero al llegar a su aposento, encontró a la mujer con el amante de turno. Preso de la ira, se lanzó hacia ella invadido por el odio, desenvainó su espada hundiéndola en el corazón de su amada y del intruso. Tras presenciar esto, el criado le confesó todo lo sucedido y lo convenció de lanzar los cuerpos al mismo lugar donde la condesa arrojaba a sus amantes, en el pozo de los lagartos. El conde lanzó una maniaca risotada acompañada de largos lamentos que resonaron en el tétrico lugar los cuales se extendieron por toda la campiña veracruzana. Afirma la leyenda que el conde se volvió loco y se le veía frecuentemente por las calles gritando a viva voz ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que muere la condesa de Manibrán! Según los lugareños, esos gritos sonaban como alaridos de animales salvajes al acecho de su presa. Hasta la fecha se dice, se cuenta, que por las noches se ve caminando en su mansión a la condesa de Manibrán. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!